Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, acompáñenme a ver esta triste historia que me encontré en TikTok. Es de un chico recibiendo su certificado, diploma, título, una escuela. Vamos a ver el video y después les traigo el contexto. Bueno, el chico se llama Víctor Machado y está recibiendo su título al parecer de su carrera universitaria. Él ya salió a pedir disculpas, aunque la verdad no lo merecen. Él, yo creo que ya por la controversia que se generó en las redes, de que muchos le dijeron que qué grosero, que qué maleducado, que si la educación se da en casa, que de qué sirve que se haya titulado, si él es un grosero y respetuoso porque no le dio la mano al director. Él salió a platicar que cuando llegó su padre, llegaron muy temprano, cuando llegó su padre, le dijeron al señor que fuera a traer hielo, que fuera a traer hielo. Y el señor se fue y cuando regresó, ya estaban adentro todas las personas. Dice el muchacho que a su papá lo acaban de operar y que no puede estar cargando muy pesado. Entonces dice que le recibieron el hielo y le dijeron que no podía pasar. Yo quiero pensar, me quiero imaginar que a lo mejor el señor se veía pues humilde, porque no entiendo por qué otra razón no lo dejarían entrar. Entonces al ver esto, él se quería retirar, su mamá estaba llorando y él se quería retirar y dijo que no iba a recibir su título porque no le podían estar haciendo eso a su papá. O sea, las personas que le dieron los estudios, que gracias a ellos él luego terminó su carrera y que no le permitieran estar ahí con él, su papá terminó de ver toda la graduación desde afuera por un hoyito, por un huequito, así. Díganme ustedes si ameritaban una disculpa a estas personas. Y él dice que veía en sus caras que solo se estaban burlando de la situación, que veían llorar a su mamá y veían la situación y solo se burlaban. Entonces, pues al parecer varias personas estuvieron hablando con él, con el director y le decían que dejaran entrar al señor y no quisieron. Y ya los del comité le dijeron a él, recibe tu título, o sea, te lo ganaste, te lo mereces. Y por eso fue que sucedió esto, que a la hora que subió no le quiso dar la mano al director, solamente quería recibir su título e irse, ¿verdad?, reunirse con su papá que lo tenían afuera. Y al parecer no fue al único que se lo hicieron, al parecer hubo el papá de otro compañero que venía de muy lejos y le hicieron exactamente lo mismo. No sé si llegaría tarde y tampoco lo dejaron pasar al evento. O sea, ¿qué les pasa? Son los papás de los graduados. ¿En qué cabeza cabe que no los vas a dejar pasar? O sea, todavía el otro señor lo hicieron que fuera a traer hielo. Era invitado. ¿Cómo le vas a pedir a un invitado que vaya a traer algo así? Para eso tienes personal. De verdad, qué mal, qué mal en esta institución. Les voy a investigar cómo se llama. Bueno, ya les traje la información porque luego dicen que pasó los chismes a medias y que esto y que el otro y que no. Bueno, el instituto se llama Instituto Diocesano Barquisimeto. Monseñor Aguedo Felipe Alvarado. Al parecer es un instituto religioso cristiano, o sea, de esas tendencias, ¿no? Y es de Venezuela. O sea, fíjense nada más. Se supone que dan clases de religión y así se comportan. Al parecer es católico, ¿verdad? Y pues, ahí les dejo el chismesito para que lo comenten. Y ya después de saber el contexto, ¿verdad? Porque uno a veces ve las cosas y no sabe uno qué hay detrás de las situaciones. Porque yo ya he visto más videos como este de jóvenes negándoles el saludo a sus profesores. De hecho, él les pide disculpas a sus profesores que él los quiere mucho y están muy agradecidos con ellos. Pero no con la actitud de ese día y del director, ¿verdad? Ahí les dejo el chismesito para que lo comenten. ¡Gracias!